Conversión de bicicleta Desde hace algunos años, existen en el mercado bicicletas que incluyen un motor eléctrico para asistir la movilidad del ciclista. Las bicicletas eléctricas pueden clasificarse en dos tipos, las eléctricas de serie y las adaptadas mediante un kit de conversión que incluye un motor eléctrico y su batería. En los kits de conversión existen dos tipos de asistencia electromecánica. Por rodillo. El motor se fija al cuadro de modo que el rodillo hace girar la llanta sin necesidad de pedalear. De motor en el eje de la rueda. El kit incluye un motor fijo al eje de una rueda. Para instalarlo, es necesario sustituir la rueda convencional. Antes de instalar cualquiera de los dos tipos de conversión, consulta su manual. Para instalar un kit de conversión eléctrico con tracción por rodillo, instala el motor. Elige el empaque acorde al diámetro del tubo del asiento. Coloca la guía del rodillo en el eje de este. Instala el montaje del motor. Encuentra el punto de máxima fricción subiendo y bajando el montaje del motor a lo largo del tubo del asiento. Atornilla con firmeza la abrazadera del montaje. Asegúrate de que la guía del rodillo y la llanta queden paralelos con un milímetro de separación entre ellos. Instala el aro de bloqueo y ajusta el límite del rodillo. Retira la guía del rodillo y coloca el rodillo metálico y aro de bloqueo del rodillo. Aprieta el tornillo que sirve como límite del rodillo de tal forma que siempre exista contacto entre el rodillo y la llanta. Instala el controlador debajo del motor. Sujétalo al tubo del asiento. Conecta los tres cables del controlador al motor. Guíate por los colores. Fija el acelerador al manubrio con bridas de plástico. Sujeta el cable del acelerador con bridas de plástico al cuadro para que no queden sueltos. Corta los tirantes sobrantes de las bridas. Coloca la batería. Sujeta la batería al tubo horizontal. Une los conectores de la batería y el cargador. Prueba el funcionamiento. Alza la llanta trasera y gira la palanca del acelerador. Para instalar un kit de conversión eléctrico con motor en el eje de la rueda, instala la rueda. Libera los frenos y el cierre rápido de llanta para desmontarla. Si tienes que retirar la llanta trasera y cuenta con desviador trasero, sosténlo y retira la llanta. Retira también el casete de piñones si desmontaste la rueda trasera. Monta la rueda con el motor. Instala el casete de piñones y la rueda libre. En algunos casos, será necesario que disminuyas la cantidad de piñones para una correcta instalación. Coloca arandelas entre la rueda libre y la puntera para evitar que se fusionen. Utiliza bridas de plástico para fijar los cables al cuadro. Coloca el display y la batería. Coloca el display en el centro del manubrio. Del lado izquierdo, coloca el acelerador y freno eléctrico. Del lado derecho, instala el interruptor del control de crucero y el indicador de carga de la batería. Fija la batería a la bicicleta, ya sea instalando una parrilla que sirva como soporte sobre la rueda trasera o fíjala a uno de los tubos del cuadro. Conecta los cables del motor a la batería. Algunos modelos no incluyen batería ni cargador, por lo que tendrás que revisar las especificaciones de los mismos. Las bicicletas asistidas por motores eléctricos se han convertido en una alternativa de movilidad para los habitantes de las grandes ciudades. Por tanto, es importante que te mantengas informado y actualizado en el tema. Gracias por ver el video.